Música Viendo las condiciones de la infraestructura del referido centro, que es una de las peores de todas las zonas, con grietas, hundimientos, filtraciones, problemas eléctricos y de plomería, tomamos en cuenta todas estas situaciones que ponen en alto riesgo la vida de los estudiantes. Maestros, directores y personal de apoyo y administrativo, hemos decidido suspender la docencia de manera presencial y virtual por tiempo indefinido hasta que las autoridades entiendan que la vida es más importante que las pizarras digitales, que las tablas y las reacciones de alimentos. Hasta que entiendan que en este centro histórico donde muchos de nosotros fuimos estudiantes aquí, albergan nuestros hijos y profesionales que permanecen en condiciones dignas para desempeñar sus roles y vengan a resolver los problemas, no a pasar un baño con pasta, sino a reconstruir lo que necesite. La bola está en la cancha y de las autoridades depende de ustedes. Gracias.